Ilumina con estilo tus espacios con nuestras luces LED minimalistas de 2 watts Elegate. Su sistema de luz LED te permite ahorrar hasta 90% de energía eléctrica. Además, son seguros contra cortocircuito o sobrecarga. Gracias a su diseño tendrás ambientes iluminados más suaves y confortables. Su grado de protección IP67 la protege de la lluvia y el polvo. De venta solo en Elegate.